Nos iremos de la ciudad. No. ¿A dónde? Estados Unidos. Pero primero, iremos por un auto. ¿Nos iremos en carro? ¡Sí! Vamos por el carro de tu hermana. A mí nos llevará al aeropuerto. Vamos por el carro de tu hermana. Así nos llevará al aeropuerto. Ok. ¿De cuál carro hablas? El rosa. ¡El rosa! ¡No se me duerme! No, vamos al aeropuerto privado. Primero vamos al aeropuerto privado. Y ya nuestro avión privado. Al estadio privado. O sea, al estadio privado. Ok. Sácalos. ¡Vámonos! ¡Bájate! ¡Qué te bajes! ¡Ay, está bien, está bien! ¡Súbete al avión! ¡Súbete al avión! ¡Es de lujo! ¡Uy, es de lujo! Claro, aquí pondremos las maletas y nos sentaremos. No, las pondremos abajo. Para que no se caiga todo. Además, ¿quién conduce este avión? Un burro. ¿Y dónde está el burro? Ahorita viene. Bueno, está bien, está bien pequeño. Me vale. ¡Hola! ¡Yo soy el burro! ¡Y me subió! ¡Venga, avión! ¡Y serás un pasajero nuevo! ¿Qué dije? ¡Ah! ¡Yo voy a controlar el avión! ¡En que sea mujer, pero soy gay! ¡Todos, pónganse los cinturones! ¿Cuáles? ¿Todos? ¡Sola y dos! ¡Ok! ¡Vámonos! ¿Cómo que hagan caca? ¡Ya digamos! ¡Ya digamos! ¡Ay, qué brito! ¿Ve quién agarra la cámara? ¡Agarra la cámara! ¿Ve qué se vea la... ¿Se tiene que verla? ¡Es un gato fantástico! ¡Muchos tenemos euros que hacen esto! ¡Pero es el sujeto y un gato que recibe el momento! ¡Y bueno! ¡Ya hay que bajarnos del avión! ¡Pero! ¡Pero! ¡¿A dónde? ¡¿A dónde iremos?! ¡Ya hemos llegado! ¡Tonto! ¡Ok! ¡Baja las maletas! ¡Vámonos! ¡Para mi dinero compraremos taxi! ¡No! ¡Ya tenemos un... Ya tenemos una casa rentada! ¿Por qué rentada? ¡No! ¡Es... Es comprada! ¡Oh no! ¡Es comprada! ¡Vámonos! ¡Mayordomo! ¡Quédate ahí! ¡Vamos! 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 ¡No, ya no quedamos ese carro! ¡Está muy grande! ¡Sí me gustan! ¡Buenos! ¿Dónde están las maletas? ¡Hay que tener dos... ¡Tres carros! ¡Ay! ¡Hay que tener tres carros! ¡Pero! ¡Pero! Oye, ¿qué hacemos? Ver la tele No hay tele aquí Iremos a la agencia de carros Iremos a la agencia de carros Donde venden carros Quisonte de fábrica Quisonte de fábrica, no piratas Vámonos No quiero ir Hola, estos dos carros ¿Cuál elegimos? Yo quiero el bocho, yo quiero el bocho Sí, el bocho Hay que no tener las maletas No, mejor ese No, el bocho, el bocho El bocho El bocho porque tiene más espacio que esa que el bocho ¿Dónde ponemos las maletas? Ah, aquí Lejor déjalas en la casa No, aquí es mejor ¡Déjalas en la casa! Pues compramos carros Ya me compras jeep y tú te compras el pocho Sí ¿Cuánto es? 300 mil dólares ¡Comprados! ¡Te remoto! ¡Te remoto! ¡Te remoto! Te dije, ese carro se mueve mucho No importa Ya me quedo en ese carro Vamos a ir a la casa ¿Vamos a ir a la casa? Pues claro, tonto ¡No me digas tonto! ¡Vamos! ¡Este carro vuela! ¡Eh, Dios! ¡Ah! 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 Las damas van arriba ¡Ah! 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 ¡No me quiero! ¡Ah! 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 ¡Cuidado con las escaleras! ¡Líja tonta! ¡Sí, lo que él dijo! ¡Muy vamos! ¿Quién te echó un pedo? ¡Tu abuela! ¡No tenemos abuela! ¡Me la prestas! Podríamos usar las escaleras. ¡No hay por qué! Vamos a comprarnos más casas. Vamos a comprarnos más casas. ¡No! ¡Está bien! La búsqueda dijo sí y la búsqueda dijo todo. ¡Oye! ¿Y dónde está tu novio? ¡Ah! ¡Un terremoto! ¡Oye! ¿Y dónde está tu... ¡Ah! ¿Y dónde estás tus nalgas? ¡Oye! ¿Y dónde está tu novio? ¡Yo no tengo novio! ¡Tú tienes! ¡Ah! ¡Upsi! ¡Levántate! ¡Por favor! ¡Voy por las maletas! ¡Listo! ¡Aquí están las maletas! ¡Ay! ¡Sólo una maleta! ¡Aquí está la maleta! ¡Vamos al... ¡Un... al... ¡Segundo piso! ¡Claro! ¡Uuuh! ¡Yo voy por las escaleras! ¡imobé! ¡Espérame! ¡Tururururururú! ¡Tururururururururú! ¡Cuándo caerán? ¡Aquí estoy! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡Ya! Hoy llega mi primo ¿Tu primo? Sí, el primo Simón ¿No lo recuerdas? Él te regalaba muchas cosas Este pequeño Es el carácter El regalaba nuestro avión Por eso nos regaló ese avión Nos prestó el avión No, 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 regaló ¡Prestó, regalón! ¡Prestó! ¡Ah, tú ganas! ¡Vamos con el primo! No se enoje Ok, ¿pero qué importa? ¡No te caigas! ¡No te caigas! Me traje mi carro Está todo lleno de lodo No se puede extraer el lodo ¿Por qué? Porque es lodo ya muy pegado Yo tiene como 6 años con ese lodo ¡6 años! Sí, no importa No importa, eh ¿Qué importa? Es pura basura, Celib No es basura Es un perro que asilea Más de 2.000 kilómetros Más que esta vieja tonta Que va como A 20 kilómetros por hora El bochito es feo ¡Hermana! Siempre quise un bochito Así que te calmas ¡Ahhh! Ya me quise un bochito, hermana Por eso yo Le hice dinero a tu hermano Para que Hace bocho Y te lo compré No más Quien te quiso comprar Una basura Y Tienes un bocho Pero está bonito Ok Su bocho está feo Y bocho dirás ¡Vamos! ¡Vamos! No hay problema ¡Vamos en el bocho! ¿En el bocho? ¡No! Digo, sí Las maletas Yo voy con la cámara ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Listo! ¿A dónde está? ¡Es para allá! ¡Ugh! Aquí está Bueno ¿Qué hacemos? ¡Las maletas! ¡Ahhh! ¡La cámara! ¡Los bochos siempre tuvieron internet! ¡Oh, sí! Voy a entrar en mi tablet ¡Listo! ¡Ugh! A ver cómo se... ¡Qué horror! No tiene puertas Es que es un bocho... Es un bocho 4x4 ¡Oh, sí! ¡Eso me gusta! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Por si puedo ver! ¡Es el bocho Herbie! ¿Cómo? ¿Una leyenda? ¿O qué? Es un bochito ¡Te has caído! ¡Te has caído, tío! ¡Oye! Voy a bailar, tío Yo le llamo, sí Ok Y mira Mira cómo es por dentro ¡Es taperón! ¡Uy, sí! ¡Ya lo sabemos! ¡No se ve tanto! Solo esta parte ¡No se ve tanto!